No puedo explicar ¿Qué pasó? Solo puedo decir Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichoso Nos agarramos Tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos tan pronto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laderito Si alguien le dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Tengo volar Pero no llevo alas Me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que hasta el tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mis madrugadas El viento Tras de tu casa Esa melodía Que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos Fuimos capaces Dejando a los ojos Dejando a los ojos Eres tu hermanos Fuimos salvajes Y animales Hasta que nos matamos Y todavía Y todavía Ando perdida En el desierto De tu cobardía Te lo dije Que si no lo intentas No sabías Y si algún día Funcionaría Intento volar Intento volar Pero no llevo alas Me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que hasta el tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Viento Tras de tu casa Esa melodía Que no acaba Oh, yeah Te pamit Te pamit Te pamit Te quiero volar pero no llevo alas, me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el tiempo se me escapa. Te quiero volar pero no tengo alas, me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me encantan tus palabras en mis madrugadas, el viento que haces en tu casa es un día que no acaba. Te quiero volar pero no tengo alas, me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el tiempo se me escapa.